La cuenta, por favor. Adelante, Miguel. Azul, Jorge Armando, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la mañana de 360 porque el día de hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador es cuestionado sobre esta manifestación que, pues bueno, se enfrentó con otra manifestación. La manifestación que vino con la Suprema Corte no se toca, se enfrentó con los manifestantes simpatizantes del presidente López Obrador que están juntando firmas para pedir la destitución de la ministra Norma Piña Hernández. Se enfrentaron, el presidente reprobó aquella actitud de los manifestantes y el día de hoy le preguntamos a la gente qué opinión le merecía la actitud de los manifestantes que agredieron a los manifestantes que se encuentran todavía frente a la Suprema Corte. Y también le preguntamos a quienes estuvieron ese día, este fin de semana durante la manifestación. Esa fue la pregunta y esto fue lo que encontramos. Me parece un acto muy prepotente, un abuso de fuerza, de poder, digamos, por el grupo de personas que se manifestaron y que vinieron a agredir a mis compañeros. Se notó como una especie de odio hacia el campamento. Según su marcha iba a ser pacífica y lo único que hicieron fue demostrar su miseria humana, su trauma de que el pueblo está haciendo conciencia, de que estamos conscientes. Porque el haber quitado el monumento de los niños de la guardería ABC es una muestra clara de que lo que no quieren es que el pueblo tenga conciencia. No quiere que haya algo que les recuerde cuáles son sus fechorías, las fechorías que hacen. Que son una bola de corruptos defendiendo a otros corruptos. Ayer cuando estábamos en la manifestación, yo veía cómo estaban destruyendo las cruces y los nombres de cada uno de los niños. Y los destruyen con tanto odio. Yo no recuerdo exactamente consecuencia a todo, pero sí recuerdo cuando le aventaron una cruz a Julia, una cruz que representa la muerte de esos niños, por favor. Y Julia solamente metió una cosa que tenía para poderla esquipar, pero con esa misma cruz la hubieran matado a Julia. Es un atropello hacia los derechos, ya que las personas están manifestando bien, quieren la destitución de Norma Piña y pues llegan a personas a agredirlas. Necesitamos más apoyo de la fuerza pública para que no pase otra vez lo mismo. Azul, Jorge Armando, ahí la expresión de las personas que vivieron esta manifestación. Nos dicen ellos que fueron agredidos, dicen no retiraron la carpa, la arrancaron como arrancaron las mantas y pues tampoco respetaron el antimonumento de la guardería ABC que recuerda que ese caso también quedó pues impune por una decisión de la Suprema Corte. Ahí vemos la estructura del antimonumento, del antimonumento de la guardería ABC que pues hoy se encuentra destruido. Arrancaron las cruces las personas que se vinieron a manifestar para decir que la Suprema Corte no se toca. Azul, Jorge Armando, cuenta de día lunes, cuenta pagada, ¿qué les parece? Pues terrible, ¿no? Que se hayan metido con estos símbolos de los pequeños, que nada tiene que ver con el tema que supuestamente están defendiendo, ¿no? No, o sea, aquí es terrible, no lo habíamos comentado, pero ciertamente habla también mucho de pues cuál es el fondo de la causa que defienden y cuál no es el fondo, desde luego no es la justicia. Así es, lo que también nos platicaban, Azul, es que pues ellos aprovecharon que se veían pues superados en número, ellos en ese momento nos platicaban, se encontraban ocho personas recolectando firmas en una carpa sin agredir a nadie y que pues bueno, ellos fueron víctimas de una agresión. Azul, Jorge Armando, ahí la cuenta de este día, ahí el termómetro ciudadano, nos conectamos el día de mañana. Muy buen trabajo, muy buen trabajo, como siempre, estimado Miguel, un abrazo. Feliz día, un abrazote, Miguel. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo ya, somos Azul, la alzaga y un servidor, Jorge Armando Rocha, excelente inicio de semana. Así es, nos vemos mañana para seguir con la semana, con la conferencia matutina, buen día.